Entonces, yo tengo 41 años y si hay algo aprendido en mi vida, poner límites. ¿Y eso le choca todavía a alguna gente? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque somos una sociedad que no está acostumbrada a poner límites. ¿Esos límites también los pone en tu relación de pareja? Sí, pues también. Es que para mí no hay vínculos sin límites. Los vínculos sin límites son un desastre. Es mi experiencia. Cuéntamelo todo, confía en todo en mí, compartimos todo, 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 todo. No, no quiero. Hay cosas que no quiero compartir con nadie. Me las reservo. Me las reservo para mí. Hay espacios que no quiero compartir con nadie. Hay momentos que no quiero compartir con nadie. Y exijo el respeto del otro hacia mi decisión. Distinto es sentarte en un living con 15 personas con cara de poto. Eso es peor, finalmente. Entonces, ¿para qué viviste? O esa persona dice, oye, ¿cuántas veces uno responde en forma refleja? ¿Cómo estás? Bien. Ah, ya. De repente uno puede decir, ¿cómo estás? Pésimo. Ah, ya, qué bueno. O sea, nunca escuchó la respuesta. Porque probablemente no le interesaba estar ahí. No le interesaba estar ahí. Y está perfecto. Pero si no querés escuchar, no preguntes. Y entonces yo no pregunto. Y me dicen, ah, qué maleducado, qué raro, qué apático. Pero sí, bueno, no pregunto porque legítimamente no estoy en condiciones de poner atención. Entonces, ¿para qué voy a preguntar? Mejor le pregunto cuando realmente yo quiera saber cómo está. Si yo te pregunto, Martín, ¿cómo estás? Y me dicen, mira, no he estado bien. ¿Por qué no has estado bien? A, B, C, D. Y podemos pasarnos cinco horas hablando. Pero acá estamos llenos de como de códigos de maquillaje. Como parecernos gustados, pero en el fondo no lo somos. Y te gusta quizás también eso, como la conversación más íntima que es la grupal. Como estar tomándose un vinito, conversando. Me encanta eso, con personas acotadas, digamos. Me encanta, sí, me gusta mucho. ¿Cómo marcha el amor, José? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cuánto hay allá de pareja? No, tengo el favor. Nada más, estoy bien. ¿Eso te gusta también mantenerlo bien reservado tu vida, pero no te interesa nunca? Yo creo que no es relevante. ¿Es porque no es una persona conocida? No, 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 yo en general no me siento muy cómodo exponiendo mi relación ni agradeciéndole el amor a través de internet. De repente veo a gente en Instagram. Bueno, cada uno usa su cuenta para lo que quiera. Yo no me siento identificado con ese tipo de expresiones. No estoy criticando, pero yo no me siento... Oye, gracias Pedro, Juan, Diego, Felipe por el amor que me das. Me gusta 3.000 personas. ¿Por qué tengo que compartir esto con 3.000 personas? Eso yo lo digo a una persona. Igual de repente se te sale tu declaración de amor. Sí, bueno, en general también, porque en el fondo el amor es universal. Uno puede... Es un tema que uno puede encontrarse con los demás en una experiencia amorosa. Hablar de la experiencia amorosa, pero no tengo por qué revelar quién, con quién, en qué circunstancia. Creo que eso es un... Es algo muy preciado para mí. Entonces, mi forma de protegerlo es no hablarlo públicamente. Pero si hay alguien... Hay gente que tiene otra mirada y muy respetable, digamos, y que aprecian desde otra perspectiva. Para mí una muestra de aprecio hacia alguien y de valoración y de compromiso es precisamente no entrar en detalles en este espacio. Porque además es laboral, no se le corresponde desde mi experiencia. Siempre hablo de eso porque es una decisión tan personal. Estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de cosas muy personales. Entonces, los demás pueden tener una mirada completamente distinta. Eso.